¿Por qué Kano últimamente se deja ver armado? Dijimos que en este podcast vamos a ser sinceros. Tú le vas a platicar lo bueno y lo malo. En mis redes sociales yo soy muy real, la neta. Lo único falso son los filtros que uso y los dientes de mi esposo. ¡Y te mamaste, güey! Pero tan falso como tu shishi. Si me sacas contigo a pistear con tus compas, jajaja, lo que tú quieras, al día siguiente, mi amor, yo te curo la toda. En la noche llegando, blow yo. Ok, ya, ya hablando en serio. Chamacas, pues, gracias, pero me mandaron mensajito de que vieron en el Kano, pues, fue la neta parte con un amor, la neta sí, por eso terminamos. Y por ser infiel. Pero aquí él pierde, la neta. Se pasó de lanza, yo sé. Y le voy a sufrir, chamacas, la neta, pero él lo pierde. No me mandan mensajes, no me mandan fotos donde lo vean. Porque ya no quiero saber nada de Kano Escalante. Ya pasó la historia. ¿Qué es eso, mi gente? Los saludos a Kano Escalante. Y Mariela Bejarano. ¡Ay, ya, virga! Fledes, bienvenidos a este podcast que se llama Con Pareja, o sea, como compas y como pareja. Iniciamos este podcast. Iba a ser la segunda parte del que grabamos otra vez en los mitotes, pero no. Este es un podcast nuevo que se llama Con Pareja, así que disfrútenlo. Esto es para ustedes. Nos llevamos muy pesados, nos pendejeamos. Sin llorar. Somos compas, ¿me entiendes? Somos compas y pareja, por eso se llama así, Con Pareja. Bienvenida, Mariela. Gracias, bienvenido a Kano Escalante. ¡Ay, ya! ¿Por qué te ponen tan seria, pues? ¿Soy seria? O sea... ¿Qué era de marimba tienes? No, quiero aclarar que a la siguiente vez vamos a... Tengo que tapar el bote. Sí. ¿Qué? Vamos a decorar bonito. Aquí bonito, algo nice, ¿no? Ahorita veníamos de fitness y lo planeamos de que, ¿sabes qué? Vamos a grabar ahorita. ¡Ya! Mi preocupación es que no me salga la papada. El otro podcast salgo bien gorda, se llama caneta. Es lo que hay. No, no, por demás. Puebes, pues bienvenidos. Pásenla chingón. Espero que se la pasen chilo. Son las once quince. Compa. Vamos a terminar como a las doce. Vamos a hacerlo de media hora, cuarenta minutos más o menos. Fierro, salud. Mira el cagadero. Bueno, Mariela, ¿con qué quieres empezar? ¿Alguna pregunta que me tengas que hacer aquí enfrente de las cámaras? Pues no, es que dejé en mi Instagram de que querían que habláramos. ¿Lo abro? A ver, fierro, fierro, fierro. ¿Por qué? Vi una vez con las preguntas. Vamos a ver qué. Estoy tan metiche, pero no me dejaron que abriera las cosas. A ver. Ay, son muchas. ¿Yo escojo? Sí. ¿Así? Ok, segura. Pero una chila, ¿eh? A ver, dice esta. Digo esa. No. A ver. Dice, ¿por qué Kano últimamente se ve armado? Se deja ver armado. Se deja ver armado. Ni paleo, a verga. Mira. Mira. Yo les he dicho que es la tele del control. Es la tele del control, ¿eh? Él me encanta, bonita y pendeja. Se guarda la tele, fíjate, en los calzoncillos. Ey, me entendieron. Esa es contra la tele. Una vez yo sufrí un atentado. Un tío me quiso tocar. Y no voy a volver a pasar por eso. No, pero una vez me saltaron. Y esa que traigo no es de vera. Es de municiones. Y la tengo nomás para, ¿me entiendes? No la porto en la calle, ni nada, ni en los viajes, nada. Nomás la tengo ahí porque es de municiones, pues, ¿me entiendes? Se puede malinterpretar. Pero todo bien, pues. No me preocupen. Todo bien. Oye. Estamos al vergazo. Dice, háblen de las parejas que se pelean en las fiestas. A la verga. Qué castroso. No, güey. Yo sí soy yo a veces. Ajá. Y caga palo, a la verga. Mira. A ver que uno anda bien enfiestado. Ah, que acá. Y que una morra te saca a bailar. Güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace un día, dos días? ¿Dónde? Tú te enojaste. Tú andabas de mala copa. Cuéntale. ¿Yo? Sí. ¿En dónde, güey? ¿En Phoenix? Sí. A ver. Ah. Y mira, primero, a mí me sacó a bailar una morra. Pero yo fui a dar show. Me sacó a bailar una morra. Y la morra, ¿no? Que tú, que ir a... Y me pegó una perrera. Y yo le dije, hey. A noto que se vaya mi vieja, dijo. Aleja esa varija mojosa de mi lado. Asco. Sobre, le dije, todo bien. No, le dije, no puedo bailar. Todo bien, la verga. Ahí estábamos, ¿no? Pendiente. Y al rato, plevia, que estaba terminando todo. Reulta que... Me pidieron foto. Volteo yo y estaba una muchacha tomando foto con la marina y estaba un morro, un lado así parado. Medio así, ¿no? Sí. Estaba paradito así. Y yo dije, será o no era. Pero se le acerca de repente. Bye, le dice. Bye, ¿no? Como que... No, no. Me dijo, bye, güey. O sea, fue rápido de que me volteé. Y le dio un beso en el cachete. A la verga. Se me aprendió el cerro a la verga. Volteé y el cano viéndome y todo de que... El cano, el cano. Y se salió en chinga a buscarlo. Así, a buscarlo. Se me perdió a la verga. Y ya cuando este cae me dijo... Otro compa... No, no te preocupes, buen morro. La neta. No le gustan las morras, pues. Y ya caí, pero iba bien rascado, la neta. Y lo vimos agarrado de la mano ya. Ya con su pareja, hombre. Bueno. Todo bien, pues. Saludos. Ahí, porque anda... O sea, imagínate ya en el ambiente. Yo, la neta, sí me malviajo cuando ando tomadita y que no veo algo turbio. La neta, sí me malviajo. No soy de andar peleándome con viejas, ni decir nada jamás, pero... ¿Cuál es la vez que más te has encelado, Mariela, en un show, güey? Que esté alguna morra conmigo o algo así. ¿O qué? Una morra. A la vístima. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo, porque tú sabes que nunca he... La ve de Mexicali, cuando fuimos a ver a Oscar Maidón. Jamás pensé que yo me iba a pelear. Vanessa, ¿sí ves esto? Ay, así, no, el dedito. ¿Pero por qué Vanessa? ¿Se llamaba Vanessa, que no? No, que no. ¿Cómo se llama? ¿Fernanda? No sé. No sé, pero el caso, y lo presenté una amiga que ahí acababa de conocer. Lizia, te mando un saludo y perdóname, yo no soy así. Estábamos en el concierto de Oscar Maidón. Y muy bien estábamos, jajaja, jiji. Cuando el cano, por X o por Y me suelta la mano. Siempre estamos pegaditos así o que algo no, o sea, me suelta la mano para hacer algo. Y yo también me puse con mi amiga, llevamos a nuestro hijo, pues el Alejandro. Y ¿sabe qué estábamos así? Que aquí está presente el canito. Calía. La cara. ¿Y qué puede? Ah, bueno, pues, y el segundo es que estábamos, yo y mi amiga Lizette, que ahí la conocí, que jajaja, jiji, foto, de repente que llega una mora. Güey, pero ya ahorita captando esa confianza, es por algo. No lo he pensado. La morra llegó. Güey, qué pedo, cano. No, cano, ¿qué onda, güey? Soy un fan tú y el cano se quedó así como que... Güey, te mandó mensaje a la Fernanda, güey, porque no le contestaste. ¿Y yo? Así me dijo a la virga. ¿Cómo dijo? Dijo. A ver. ¿Cómo dijo? Busca a Fernanda, sea en tu contacto. No, no tengo nada. Llegó y dijo la morra. Güey, te mandó mensaje a una amiga. No dijo nombre primero. Güey, te mandó mensaje a una amiga y que la verdad estábamos esperando aquí para tomarnos una foto y la verdad. Neta, le dije sí. ¿Quién? Dijiste. Dijo, ¿quién? Se llama Fernanda, dijo. No. O no sé qué nombre. La Fernanda, güey, como que tú ya le vas a... Algo, algo así. Ah, bueno. ¿Y la tortilla juntos? No, bueno. Bueno, cuando yo ya volteé, porque hay de fans a fans, y cuando yo ya volteé, que dijo, la Fernanda, güey, como dije, esto es algo, o sea, ¿no? A la verga. Volteé. Mira, espérense. Nunca, la gente a la marina nunca se había puesto así, modito belicón acá de cagarme el palo ni nada, porque hay morras que llegan y piden fotos y la de... O sea, no soy así, me da vergüenza. Pero, güey, llegó la marina y le dijo, tráetela a la verga. No, volteé y le dije así, ¿quién es tu amiga? ¿Quién es tu amiga, la verga? Y yo, ¿puedo decir lo que digas? Sí, sí. Ah, bueno, le dije... Es el canal tuyo, date. Le dije, ¿quién es tu amiga? Tráetela a la verga. Y la morra, no, no, perdón, perdón, tráetela a la verga, así muy acá, que no sé qué. Qué grosera. Y no, y la morra esta traía el pelo largo, se los juro que cuando se volteó así como bien paniquita, dije, es mi momento de agarrarla. La morra asustó y se iba a ir, pues, y yo, cagó a la verga, y le decía, aguántame, todo bien, y se quedó la marina para pegarle una gasnatilla a la verga ahí. Pero, dije yo, se fue la morra, ¿por quién voy? Cano Escalante. Le di infierno, le di infierno esa noche. Me tocó bailar con la más fea y bailé toda la tanda aquí, coche, en cámara. Mira, se me, se me, ¿qué? Oh, que te cae el cuadrito, se te hizo. Fue una bailadita, el coche. Bueno. Te cae, te cae, te cae, te cae. Ok. Una vez, plebe, le voy a platicar esa historia. Sí, te vas de saltas timas. Es la verga, una vez, plebe, cuando éramos novios, me metí al cuarto de la Mariela, y estaba ahí, no, pues, ah, y era bien romántico, yo no, cae, a la verga, y luego, esta vez, la acosté así, no, ah, la verga, y luego, y me tendí en la cama así, cuenta, pero, pero, como un leopardo, acá, iba así, no, loca. Iba caminando con la canción de Kenny, güey, es la de, tururururum, 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 y el más y sola, acá. Y yo, como gateando así, pero con los puños, güey, así, en verga, acá. Te vas, y yo, ah, y la me la cae, mondor, en el aire. Y yo, así, como gateando así, güey, y a la verga, ya que iba a llegar así, ¿o cae? Cuando puse esta mano así, dobléseme el puñito. Me cae encima, hijo. Se me dobló el puñito que le di con la frente de la pura, así, ¿sí, güey? Es que sí, nadie de la letra. A la verga, no, la verga, era un cuburón. Ya, ya no pudimos hacer nada, pero no es pura. Oye, ¿cuándo fue? Anoche, que estaban platicando así, que me dio un vergazo con... Que no, eso no se puede hablar. Sí se puede. Ay, no. Es mi canal y yo hablo lo que quiera la vida. No, eso no, porque fue ayer. Oye, bueno, ok, ya hablamos de las parejas que se pelean, ¿no? Dice, posición favorita del Xolo del Cano. José John Bajo Ibai. Y es un hombre, ¿para qué quieres saber tu posición o nombre? Yo arriba. Tú arriba. Sí, tú eres un huevón. Mentira, pendejo. Pero te gusta. ¿Por qué me pendejeas, güey? Porque es mentira. Yo te muevo para todo, o sea, así, 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 así. Así, 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 te pongo. Ay, cachos, sí, güey. A ver, espérate, 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 aquí voy a leer de volada. Voy buscando alguna perra que tengas tú, güey. No tengo perra, yo. Oye la risa de pulgoso, güey. Espérate que desinfla. Se le pone un... ¿Piensan tener más hijos? No. No. Yo sí quería, pero la Mariela ya no sé, pero... ¿Cuánto? ¿Cuál es la parte de Cano que más te gusta, Mariela? Su nepe. Ay, güey. No es cierto, no dije la grosería. ¿Y el Alejandro aquí viendo el poste? No, es cura, es cura. Así me llevo, es compas, acuérdate que este es de compas. ¿Qué cosa me gusta más de ti? ¿De tu cuerpo dices? Sí. Tus manos. ¿Mis manos de arbañil? ¿Benudas? Sí. Sí, sí me han dicho. Sí me has dicho. Ah, bueno, perra. Te digo. Dice... ¿Cómo le hacen para pedir el delicioso? Espérate, pues, no pura de esas, pues. Pues, es que puras así me di. Pune, mira. Dice, ¿qué significa para ti, Mariela? ¿Qué es en tu vida? A la verga. Es que, mira, es mi felicidad y es mi tormento. Es una calilla a la verga. Machín. Pero... Pero sí me... Sí camaríamos chilo, pues, y todo el pedo. Pero a la verga. Aquí me tiene. Mira, cuando estamos juntos, aquí en Peñasco, que andamos de viaje juntos, puro amor y bulsura. Nomás salgo de gira. Voy saliendo ahí en Cabor. Ya te iré hablando con las perras, ¿no? Chingu y chingu. Y sí. Pero, ¿pa' qué, pues? No, es que... De hecho, está una pregunta que quiero. Hoy la pregunta. Te hacen tortillas de harina que resecan. Ya venden precocidas, ¿pa' qué? Pues, sí. Dice... No, pues puras preguntas pendejas, me pregunten a mí. A ver, a mí también, o sea, puros de sexo, la verdad. Bueno, no, mira, vamos, vamos, vamos a los puntos que miramos en pareja. Quedó pendiente que cantaras la de Shakira, me ponen. Avíntate un pedacito, güey. Avíntate. Págame. Lelo, lelo, lelo. Págame. Si hay dinero, ¿sí lo hago? Sí, lo hago. Claro que sí. Oye, espérate, verás, aquí me pusieron... Jálate con... Dice... Platícanos más de su vida, se ven muy reales. Ay, qué chingón. Platica la de... Bueno, vamos a platicar una historia. Espérate. Bueno, dale. No es muy difícil tener una relación muy pública. La neta, sí. Sí, mira, pero... Pero la neta no la hacemos tan pública, ¿no? Pues yo... La neta... No publicamos los chilos, pues. Ajá. Obviamente. Pero no, si se dan cuenta la gente cuando estamos enojados, güey. Sí, dale. La neta, si se dan cuenta. Una bloqueadita de repente acá. De que una vez me dijeron... Twitter, no se siguen. No se siguen, ¿por qué? En Instagram. Y yo, no mames. ¿Por qué no nos caemos bien? ¿Cómo se dan cuenta, güey? Porque sí, la neta, nos bloqueamos totalmente. Hubo un... Duramos un día, sí. Que no supe nada del cano. Que subía, que no subía... Nada. Y yo, Alejandro, préstame tu teléfono. Porque es bien mi totera. Cuando nos enojamos una vez, nos enojamos. Esa vez nomás. Nos enojamos. Le dije, a la verga, le dije. La verga, te voy a bloquear a la verga. Y la bloqueé. No, pues, a esta chingue, chingue. Que desbloqueame la verga. No, que no te voy. Y la verga... Y ahí sí, ¿sí o no? ¿Qué? Ponte verga. No, no. La bloqueé de WhatsApp. Nos bloqueamos. De las llamadas. Del Instagram. De todo. De todo. Nos. Yo también. Yo también. Nos. Mira. Nos. Yo también, amor. Nada más que tú duraste más. O sea, yo te... Ya hablamos. Ah, bien vivo. Llegó a la casa. Pidió acá y allá comida. Lo que quiera. Y me seguía... Seguía bloqueando. Porque hay allá y comida y todo. Y seguía bloqueada. O sea, no. ¿A qué estamos jugando? ¿Qué? Me olvidó a mí. Ah. Estoy muy distraído por esas cosas, hijo. Ay, sí, el tonto. Ay, dijo Fer. Bueno, ¿y qué? Los viajes en pareja, Mariela. Disfruta los viajes en pareja. ¿Te gusta viajar conmigo, güey? Güey, me encanta. Me encanta. La neta. Lo único que me duele es dejar a mis niños a veces. Pero sé que están bien cuidados. O sea, no me voy así nomás. Pues, no. O sea, y yo veo que cuántos días. Si son muchos días, pues, no los dejo. O me los llevo, ¿no? Nos llevamos así. Sí. Pero me encanta. Pero es que mira, siempre que se tienen que quedar los plebes, pues, se queda la niñera, se queda mi mamá también. Y dejamos. Los dejamos bien, pues. Y les encanta. Y dejamos un seguridad ahí, pues, ¿me entiendes? ¿Quién? Porque. No sabía. Bueno. Yo lo dejo. Bueno. No, güey, ya se cuenta que mis hijos les encanta. Todo por un lado que me mandaron. Les encanta a mis hijos estar en pijama, fodongos, güey. O sea, les encanta estar comiendo palomitas. Son muy hogareños los plebes. La mayoría también, pues. Es lo chilo que, la verdad, sí, sí, sí me tocó una señora, una doña. ¿Doña? ¿Doña por qué, güey? Antes de que te parara, sí parecía doña. No, pero pedo. Siempre he estado guapa. Guapa. Qué estúpido eres. Buena hace como un año. Pero pedo, amor. Cuando yo te agarré quinceañera. Ya sé. Todo por ti. Oye, todo por servicio. Acábate. Un chamaquero me diste. De esta machine. De que. No. 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 No, no, no. Sí. ¿Cómo se puede decir? De que una chinga, pues. De que cuando no tenías trabajo. Que yo te ayudaba. Que los tacos. O sea, un chingo. O sea, güey. Vumé. Marila, nunca pasaste. En un momento dijiste. Vamos a mandar a verga al cano. No, güey. La neta, no. Te hubiera sido la verga, güey. Pues sí. O sea, sí. No, no, no. Pero no. No, vea. La neta, la neta no, morra. No, nunca lo pensé. La neta, no. Yo tampoco, güey. Nunca he pensado de que. Ah, ¿sabes qué? No, güey. La neta, no. Nunca lo pensé. No sé a futuro, pero. Es que. Es que tenemos un buen camarero. Pues sí te camaramos bien. Es que la neta no me aburro. Nos entendemos en muchas cosas. Y a veces me quiero enojar. A veces me quiero enojar. A ver. Mi chibocota que tienes. Cállate los chicos. A veces. Me besa muy rico, güey. A veces me quiero enojar y me hace reír. Ey, ¿sabes qué? ¡No, güey! ¡No, mames! ¡No te chipeo, güey! ¡No, no, no! ¡Está bien culero, güey! ¡No, mames, Marilana! ¡Por favor! Hay mucha gente. Tiene que romper la camiseta. Hay mucha gente aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, salud. ¿Cómo te sientes ahora que se te viralizan más videos en TikTok porque aparezco yo hoy así? ¡Eh, vamos! Lo que te pregunté en el camino, güey. Vamos a platicar esto. Si tuvieras... Bueno, si nos separáramos y saliéramos mal y la verga y todo el pedo. ¡Ay, Dios mío! Llegó mi momento de triunfar. O sea, a lo mejor no lo hiciéramos. O no sé tú que eres mamamona. Yo no, pues yo soy más tranquilo. ¿Me veo bien? ¿Me sigo viendo bien? ¿Pendiente ahí con la lipopapada, no? Ya, próximamente. Este, si tuvieras que hacer un... Este clip va a estar bien verga, ¿eh? Compadre, ponte verga. Ponte, dame acá, no me manosees. No me manotees a la verga. Si tuvieras que hacer un story time de por qué nos separamos, ¿cómo lo harías? Pero tirándome cagada acá. Tirándome cagada, pero tirándome cagada bien de qué. Por esto y por esto y por lo otro acá. Ok, si tuviera que hacerlo. Un story time. Ok, aquí. Un story time de por qué nos separamos. Ok. Verga, yo acá al carro. Ya te entendí. Ok, aquí estuviera grabando aquí. Bueno, sino que chamacas. Llegó el momento de explicarles. Les voy a contar la historia de por qué terminé con Carlos Garante. Sí, como lo escuchan, terminé. Voy a empezar por las cosas malas. La neta, era un vato castroso, güey. Me operó y no me dejaba poner en señal a Shishis y todo. Entonces, no me dejaba poner bikini. O sea, que quieres enseñarla. Ese es tu propósito, la verga, enseñarla a Shishis. No es cierto, ya sabía que ibas a enojar. La cara, güey, le cambió. Sabía. No, no, propia. O sea, que si no estuviera conmigo, la verga. No, todo bien, neta, no. No, no las operen más de verga, las pinches viejas gordas a la verga. No, tú sabes que no soy así. Así de águila en la pinche cangurera en la pata. No es cierto. No, la neta, pues diría, hablaría, sí, la neta, sí, hablaría mucho. Entonces, aunque le metiera. No, no, no estoy explicando. Jálate con la story. Ok, lo que haría. Ok, ya, ya hablando en serio. Chamacas, pues, gracias, pero me mandaron mensajito de que vieron en el carno, pues, fue la neta aparte con un amor, la neta, sí, por eso terminamos y por ser infiel. Pero aquí él pierde, la neta, se pasó de lanza, yo sé, sí, le voy a sufrir, chamacas, la neta, pero él lo pierde. No me mandan mensajes, no me mandan fotos donde lo vean, porque ya no quiero saber nada de Cano Escalante, ya pasó la historia, la neta, la neta. A la verga, a ver, pero mira, cuéntanos malas malas a la verga. Oye, como si ya estuviéramos separados a la verga. Aquí termina lo nuestro. Pero di. Ay, ya me veo el inicio de eso. Y todo el mundo de que, ya terminaran. Ay, ¿para qué empujas? No, la neta, hay muchas cosas bien chingonas, pero. Pero en esto ahorita, me ibas a contar lo chilo. La neta. Pensé que me hablabas. No, 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 sí, pero a lo mejor, si terminamos en buenos términos. Sí. Pura verga, si algún día terminamos voy a tener el pierdo en el higo. Es el papá, es el papá de mis hijos y mucho, duré 15 años con él y si es el amor de mi vida, lo que quieras, o sea, y gracias por todo lo que me dejaste, mi, mi camioneta BM. ¿Te la voy a quitar a la verga? No, porque ya es mía. ¿Por qué te la voy a quitar a la verga? Ya es mía. ¿Ah? Y gracias por dejarme mis comodidades, todo lo mío. Dios te bendiga. Adiós. Y ya. Las cosas buenas. Pero si terminábamos. Anda, anda, anda en lo puro reina como Marimar. Anda. Si termináramos mal, sería como que, uy, no. Es que las mujeres somos perras, la neta. Si yo me propongo, no me quieras de enemiga porque yo sé muchas cosas de ti. Y te puedo quemar. Yo sé el punto en el que te puedo quemar. Entonces, hay que ser compas. Me van a meter a la cárcel. Tú me te robas. Yo sé muchas cosas de Cano Escalante. Entonces. Estás viendo, morra, que. Estás viendo que cagdemen. Entonces, mejor como amigos. Mejor no hay que terminar, o sea, pórtate bien y no hay que terminar. A la virga, se jaló la greña y más hizo. Bueno, voy a hacer mi historieta y más ahora. Dale. Nada más. No empieces de J. Le hablaré más. Uno menos tiene. Porque no era la mujer. No, 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 dale. Date. La neta. A ver. Yo sí voy a decir así, mira. Flemen. No mucho Pancho. Como ya pueden dar, a lo mejor ya se dieron cuenta. Muchos me están preguntando que si valió verga el pedo. Que si nos separamos. La neta, sí. No me mencionen pa' ni vergas. Nada de ella. Ya le bloqueé de todo. No quiero saber de ella más que por mis plebes. Yo le voy a dar pa' delante con mis proyectos, con mis negocios, con todo lo que tengo en puerta. Gracias a Dios tengo mucho trabajo. Me quiero distraer en eso. Ahora sí me voy a dejar ver. Adelante, en todo, en todo lo que, lo que en verdad me interesa, no me interesa estar en polémica, ni andar con mitotes y la verga. La neta, la neta, ya si ella se pone pendeja y empieza a hablar de más, yo también voy a soltar los trapitos. No, güey. ¿Sabes qué siento? Era hombre. O sea. Y sí se operó, y sí se inyectó los labios. ¿Sabes qué? No, yo creo que, o sea, la neta, la chila chile, tú sabes cómo soy, yo soy hombre, no, no, acá la verga. Yo, yo iba a decir nomás, ¿sabes qué nomás? No, ni iba a ser pancho a la verga, ¿sí o no? La neta. Ay, ellos siempre iban a decir lo que tú digas. No, pura verga, ellos me conocen que yo no iba a ser pancho de, ay, story time, que, vete la verga, que story time, que la verga. Ya he estado en mi tos y nunca sube nada. La neta. No, sí siento, eso es más de morras, o sea, la neta. La neta a mí me vale verga, yo no iba a andar con mamá de que. Y siento que no, siento que no lo iba a ser, yo tampoco, ¿sabes por qué? Porque siento que me iba a faltar más, la neta. O sea, si yo hubiera, ya no quiero decir la neta, porque en otro podcast dije mucho la neta. Me recortas cuando diga esa palabra. Esto es un supositorio, plebes. O sea, ¿cómo? Es para agarrar cura. Pero no lo tenemos, no está un plan en puerta, no, o sea, no vamos a. Se va a quedar la gente como acá, pero. Ajá. Estamos bien, acabamos de. Pintaste todo locito. Sí, lo que te estaba, iba a decir. No, está bien. Qué incómodo, me siento cuando me pintas con brillo. Pero, es marca suavecito, déjame ver quién. Ah, saludos para toda la clica de suavecito. Pendiente también, plebes ahora en noviembre lanzamos nuestro tequila, santos dioses. Tenemos nuestra clínica de rehabilitación. Te jugó una dulcita. Espérate, vaya la mamada, pues. Tenemos nuestra clínica de rehabilitación que se llama clínica Amadeo. A buena vida y la poca vergüenza. Cállate los hijos. Clínica Amadeo. Tenemos nuestro negocio también ahí en Estados Unidos, en Phoenix, que se llama Resina Deluxe. Resina Deluxe. Y también somos colaboradores con nuestros compas del ARRE Mexican Food. Se han traído muchos negocios en Puerta, los mariscos también. Estamos abriendo unos mariscos en Hermosillo que se llaman El Padrino de los Mariscos. Entonces, tenemos muchos proyectos buenos, gracias a Dios. Y bastantes que vienen entonces. ¿Y esto? Este podcast ahora se nos ocurrió, ¿no, Mariel? Sí. ¿Sabes qué vamos a hacer un podcast nosotros? En cada viaje se salen muchas ideas en carretera, la neta. La neta, sí. La otra vez, viniendo de Hermosillo para Peñaco, hicimos una gira a la verga, ¿no, compadre? Yo soy la Mariela del Edvard. Y mi compa Gubo, todos armamos una gira bien perrona a la verga. Todo Sonora, nos sentamos toda la baja, parte acá de Arizona, fuimos hasta San Diego. Entonces, estuvo chingona. Entonces, nos viajamos en los viajes. Síganlo, por favor. Denle like a su comentario. Oye, bueno, quiero, o sea, que este, este, como, como capítulo, o sea, que podría decir, sacar un tema nomás. ¿Cómo les parece? O sea, siento como que hablar de un solo tema para no expandir a muchos temas. Como no sacar muchos temas así que, ajá, y lo otro tema, ajá, y otro tema. ¿Cómo te parece esa idea? Pendejaro. O sea, hablar de un solo tema, pues. ¿Cómo? Por eso, hablar de un, por ejemplo, ahorita hablamos de parejas cuando se pelean en la peda. De las parejas. Y de la. Ok, como pleitos en pareja. Ajá. Hoy el tema debe ser de pleitos en pareja. Entonces, el otro capítulo que sea otro tema en específico. O sea, no, no revolvernos en muchos temas para que haya más temas. ¿Para que haya? Ay, hasta disco. Ay, digo, no. ¿Alla? Es Aya. Es Aya. Ajá, monte verga. ¡Ah! La verdad es que una vez, o sea, que dijo mi compa Esvar, la otra vez acá, que un pariente, no sé qué, vendía bongles. Bongles, se dice, ¿no? Bongles, bongles. Y que le mandaron un pedido por WhatsApp que le querían, oiga, le quiero encargar unos dos bongles. Y no, la misma persona le dijo, ay, perdón, bonnets. A este disco. Ay, corrigió, ay, perdón, perdón, bonnets. Erg, les pitermen. Y ya. Y ya. Ok, entonces. Pleitos, pleitos en pareja. Pueden hablar de pelear por WhatsApp en la policía. A la virgaza, madrita incana. Soy la número uno en eso. Mujeres, no peleen por WhatsApp, pues, pa' qué vergas. Si vamos a llegar a la casa y qué. Y luego, ¿cómo vas a hacer las caras tú? Llego, y luego le digo acá. ¿Qué tiene? Y luego me hace. Y luego, ¿qué tiene, mi amor? Te enojamos. Vete pa' acá y lo me hace. Y luego, a ver. A risita, mi amor. Ay, güey, me caga. Me caga. Quiero que te quede una chinga ahorita acá. Y lo me hace. Ay, no, no, no. Y luego va a ser. O sea, güey, pero enfoca esta cara en la compañía. Y luego me hace. Cómica es gorda. ¡Vale! O sea, yo digo, ahorita que. Sí, pues, o sea. Güey, WhatsApp. O sea, pero me mandan unas narcobiblias, así. Unas narcomantas. Narcobiblias. O sea, que era un libro que se llama Narcobiblia. Narcobiblia. Oye, no, es que digo yo. Estoy. Hijo de tu. Sí, un paro. Hijo de tu. Ay, 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 ay. Uy, tú que venga. A ver, güey, llega. Y digo, Mariela, cálmate. Pues, va a llegar. Dime la pareja. Ignóralo. Ignóralo. O voy a hacer esto. ¿Quieres la paliza de tu vida, amigo? Planeo como cuando va a llegar así. No, güey, llega ya con su pinche risa. Ya coqueteándome. Y yo, pues, se me olvida. Con espada desenvainada. Se me olvida. Tim infierno. ¿Es que hiciste así? Oh, felicidades a Wendy. Wendy. Te mando un beso. Tú sabes qué onda, Wendy. Ya hemos platicado. ¿En dónde? Ahí estamos en tiro. Poncho. Ah. Poncho. Puro Tim infierno para así nomás. Vergazos. ¿O qué? Eh. Al Ramez. Ni estaba Ramez. Era todo Sergio Mayer. Dios, sí que pedo. Ramez. Ya, pues, sí que. Acuérdate del dato. Acuérdate del dato. Acuérdate del dato. Ay, pues, mamá. Otra cosa, otra cosa de pleitos de parejas. Otra cosa que hagas en los pleitos. Que yo haga en los pleitos. ¿Cuándo? Mi jetón de siempre. Cuando vivíamos en la casa de tu papá que llegaba amanecido yo y que me dejaba dormir afuera. Ah, la típica esa. Que dormías en la borrachera, pues, o sea que. En los pleitos de borrachera, pues. O sea, cuando el viejo no llega a dormir. Mira, no. No hay pedo. Si andamos YouTube pisteando y que andas crudo el día siguiente. Mijito, yo te curo la cruda chica, la killer. Eso sí, a huevo. Mi niño, no te muevas. Te prendo la reflex 16. Si salimos a pistear juntos. No hay pedo. Yo me levanto en la mañana a la verga. Mira. Lo que tú quieras. Me levanto con los ojos llorosos de la cebolla que está picando la muchacha. Lo que tú quieras. Como escucho la tabla. Masajito, mi amor. Mira, me levanto con los ojos ahí como queriendo llorar a la verga. Me levanto. Ya tiene curtiendo ahí pescadito. Camarones. Y ceviche. Cuerito, cayito. Y cierrita acá. Unos marisquitos acá. No, es que el viejo, eh. No, abuela, la tacita. El viejo las portas. Mientras, mientras, un dato, mientras estás conmigo la noche anterior pisteando crudito al día siguiente, yo te la curo, mi amor, lo que tú digas. Pero, si tú te fuiste a pistear con tus amigos un día anterior, ¿por qué te voy a curar yo la cruda? Que vengan tus amiguitos a curarte la cruda. Te acuerdas, ¿qué te decía? Te acuerdo una vez, plebe, cuando era muy, muy borracho. Ahorita ya son más borrachos tranquilos. Ya uno madura, ¿sí o no, María? Sí, pero no es tan borracho. Tú me interrolla. Antes. Antes era más borrachón. Sí, pues. Sí, pues. O sea, güey, no manches. Se me quitó los marihuanos y me hice borracho. No. Sí. No manches, o sea, Polney, que salía del trabajo. ¿Qué? ¿Mi padre? Salía del trabajo. Se cae el hocico, güey. Es mi, es mi entrevista, es mi. Dieciséis años tengo así, güey. Venga, no, 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 de verga. Verga. Oye, no, güey, o sea, llegabas del, no, salías del trabajo a las nueve y media. Te ibas a pistear. He empezado el poco medio aburrido. Y ahorita está agarrando más sabor. Ah. Salud. Estabas aburrido. Iba a ser el primer episodio y el último. Nada por el pedo, madre. Pero mira, platica. ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, yo siempre lo he dicho. Ah, de la borrachera y que no llegaba a dormir. Si me sacas contigo a pistear con tus compas, jajaja, lo que tú quieras, al día siguiente, mi amor, yo te curo la comida. No, en la noche llegando, blow yo. Ah. A la verga, ¿no? Bueno. El niño cae una laguna mental acá en Zarraga. ¿Para qué vienes? ¿Para qué verga vienes? ¿Para qué nací? No, que pruebes, nosotros. Te amo, mi amor. Es cura, es cura. Tengo papá joven, el Alejandrito ya tiene, va a cumplir 13 años y ahorita tiene novia. Ya le cagan el palo. Ya. Ah, 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 ah. Ya. No manches. Está poniendo buena la cura. Entonces, bueno, olvídate que yo te curé la cruda mientras andas con tus compas pisteando un día antes. ¿Qué te decía yo? Güey, yo le prendía, mira, le apagaba la refri, le prendía el foco. ¿Neta? Se los juro y no le daba desayuno. Y el que no, María, aguanta, no, 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 no. Y le levantaba. Pero espérense. Le levanto. Yo guardé una cura de esas que me daban antes, eh, feo, taquicardia. Y vas a parar seguro. Y vas a parar, no comían dos días. Ay, estoy como pendeja en el seguro porque el señorito se le subió la presión. Y sus amigos. Arendo verga. Perdónme la palabra, o sea, no soy grosera, pero uy, estos chamaquitos me sacan. No, así. Pero simple. Los pleitos ni ganados ni perdidos son buenos. Es que miren, como pareja, nosotros dijimos que en este podcast vamos a ser los más sinceros. La neta. Para que ustedes se sientan identificados también porque, güey, no les vamos a venir a platicar. Ay, todo ese amor de luzura. No manches, güey, me hizo el amor y yo estoy contenta en la mañana y hice un huevito con Winnie. No, güey. No, no, no. Toda la mierda. Y la neta. Aquí vamos a platicar lo bueno y lo malo. En mis redes sociales yo soy muy real, la neta. La neta, la neta. Yo también. Lo único falso son los filtros que uso y los dientes de mi esposo. Y te mamaste, güey. Me la tenía que aventar porque muchas veces. Pero no tan falso como tu shishi. Mira, ven, ¿quién las agarra? ¿Qué onda con el doctor? Le dejaron como... ¡Cállate los... Voy a reclamarle aquí públicamente, doctor. ¡Cállate los chicos! Le dejaron visca. Ríete aquí, güey. Se ríen como gallinas, güey. Las voy a enseñar para que vean que no es cierto. Ríete aquí, güey. No te tapes. No, ríete aquí para que la gente escuche. No mames. Julián Pérez está marcando por mí, señor. Te voy a bloquear de todos lados. Es mentira eso. Es mentira. No, puro peor. Los voy a enseñar. En mi Instagram se meten ahorita. Voy a enseñar en bikini y todo para que vean que... En los privados. En privados. En historias privadas. En los amigos. En los amigos. En Alejandro, verga. No, no sé. A la verga, no, güey. Escarrilla, güey. Escarrilla. Tú vientes escarrilla. Un chiquito y ya no hay pedo, o sea. Este hijo de la verga me está marcando todavía, güey. Te trabo en la entrada, güey. A ver, pendiente, pero aquí. Bueno. Una tonta que fue la doña. Todo pendiente. Todo el mundo a la verga. Ahí lo vamos a poner por nuestro telo. Ándale, vamos a la verga. Ahí estamos de la uno a la verga. Ay, cállate, que luego los rumores se andan. De que el cano ya anda ahí. El cano es todo. Pura verga, plebes. De hecho, una de las preguntas es por qué trabajo cana... Trabajo... Trabajo cana la mamia. Ríete en el micrófono. Te ríe como gallina. No, 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 no. Carlos trabaja la mafia, me pusieron. Te preguntaron. ¿Cómo creen eso, plebe? ¿Cómo van a creer? Sorbito. Nah, bueno. Ah, todo bien, plebe, todo bien. A uno le toca dar de repente shows en muchas partes. Y conoce muchas personas y así, pero no, pues uno... Yo soy comediante, yo cuento charra. Salud. Salud, verga. Sí, salud. No, no, sí, sí, lo que... No, 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 acá la verga. No, 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 nada. Todo bien, estamos a la orden. Ya la salve, plebe, la verga. Espero que este video, este primer salga bien, que me guste. La neta, estoy mortificada de que no me salga la papada, los cachetes. La neta, porque ni decir la palabra a la neta. Plebes, pongan aquí en los comentarios... Oh, maderón, hijo de la verga. Pongan aquí en los comentarios qué temas quieren que tratemos. Tema de parejas, tema de la mujer, tema del hombre, tema de los hijos, tema random, tema de los que ustedes quieran. O si tú quieres... En los comentarios, y pongan sus nombres también para mandarle saludos. Amiga, amiga, si tú quieres quemar a tu marido, yo te leo aquí, aquí lo saco. Pongan, mándenlos también por... Por Instagram, mándenlos historias. Pueden ser anónimos, no pasa nada, amiga, pero yo puedo sacar aquí los trapitos, esos son de tu esposo, novio, lo que tú quieras. A la verga, algo bien. Pues ya no, ya no, ya no... Sí, luego hay que cafecear. Ya hice que el canal tomara café. Me encantan las mañanas que nos vamos a levantar y yo soy cafecera, todo el día puedo tomar café y yo decía que era mi sueño, güey, la neta. Tomar café contigo de que te levantaras. La neta, plebe, la neta, yo un tiempo para acá... No hay que decir la palabra, la neta. Es otro pedo de que en cuanto me levanto, me dice mi vieja, amor, ¿quieres café? Chobres. Me fascina preparar el café y preparármelo y llevárselo a la cama y... Me lleva el cafecito a la cama, nos tomamos el cafecito a gusto. Acostaditos. Y después un besito con olor a mierda en el hocico. Julio, apete el hocico con el café, ¿no? A ti, mi amor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Me ven cara de que me huele la boca. No. No, no, pero pero... Entonces... A veces, o sea, es necesario el chiclito y... No te estás echando pedos, por favor. No, me eché un pedo. Bueno, entonces ya nos vamos. Luego vamos a platicar de los pedos vaginales, güey. A la verga, a saber que está ahí un perro, ¿no? En la verga. Ey, dato curioso. Dato curioso. Yo no soy pedo, Rashamacas. La neta. No, güey. Ya lo hubiera mandado a la verga. Neta, yo soy... No, 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 no puedo. Mira, a mí me gusta mucho de la Mariela, que es bien mamoncita, limpiecita. Mis olores. Siempre rasura bien el bigote. No, sí. Todo el verga, o sea. Todo. Güey, a mí, les voy a confesar algo. Me caga, güey. Me caga cuando la ru... Qué puto... Qué puto asco. Güey, los sobacos, güey. Cuando las viejas traen pelos de los sobacos. No, plebe, no sean mamonas a la verga. Oh, que se las hacen... ¡No, no! Dejame... O que los tengan oscuros, dice. Y no, por ejemplo, dato curioso. A la verga, hija, me acostumbré, pero... Ay, ya quisieras. No, dato curioso, o sea, yo no tengo vello... O sea, yo toda me depilo y el carnaval solo le gusta. Te gusta que, o sea, soy muy limpia en la lenta en ese sentido. Y mis olores y todo, y estás suertudo, o sea. La neta, la neta, la neta. ¿Sí? No toda. Bueno, todo bien. Vamos a dejar pendiente. Toda, toda. Amor. Bueno. Todo bien. Me voy a poner... Tener una sesión de fotos en bikini, para que vean. Sí, amor. Toda. Ya como me mandes a la verga. O te mando a la verga. Espero que les haya... Sí, amor. Espero que les haya gustado, y espero que sea de su agrado. Yo... Ah, ya están mandando la verga el podcast. ¿Ya terminamos, que no? La media hora ya pasó, pero pues... Échenla a la verga, pues. Cierro. ¿Adiós? Adiós. Ok. Bye. A ver, despídalo tú, despídalo tú. Con el nombre, el podcast y todo. Bueno, amigos, este es el primer cap... El primer capítulo de... Es que siempre, la neta, plebe, las más bonitas son las más pendejas. No soy pendeja, mi amor. Simplemente, mi decisión de estar contigo fue lo mejor, o sea... ¡Mi amor! Ay, no. Bueno, es todo por hoy. Espero les haya gustado, y... ¿Cómo se llama el podcast? Despídeme a mí, presenta a mí, presenta a tú. ¿Tú hablan o tú también hablan? ¿Para qué te voy a... Ok, pues, ¿cómo se llama el podcast? Con parejas. ¿Con pareja? Con pareja. Sí, dígame. Con pareja. Al rato vamos a editar bonito aquí atrás. Sí, vamos a ver el vecino. Se va a hacer nice. Me van a producir más. De eso se va a encargar la marina. Este es el primero, plebe. Vamos llegando de Phoenix ahorita. Fuimos a dar un show allá. Regresamos. Dijimos en el camino. Vamos a grabar un podcast. Me van a comprar ropa para los capítulos. Me van a maquillar. Me van a... O sea, va a haber producción chingona. Oye, dijo la... ¿Cómo se llama la señora que dijo? Usan esa pinche ropa culera del Shane, dijo. Y usted es de Shane. Y toda la ruca con ropita del Shane. A mí me gusta, sí, la neta. Oye, antes de irme, también otro punto. ¿Cómo me ponen también de que yo soy muy sencilla? Y que te ven a ti con muchas marcas. La neta. A mí me van a ver con ropa de marca. Lo más caro que puedo traer son los tenis. Güey, pero... Mira, yo soy amante de los tenis más simples, ves. Los tenis... Tengo tenitos Louis Vuitton. Tengo unos Dolce & Gabbana. Tengo unos Gucci. Me gustan mucho los tenis. Tengo más pares de Louis Vuitton. Me gustan como el estilo de los I for One. Tumbadones, cholerones. Pero de marca, pues. En eso sí me he gastado. Pero, güey. La he llevado al Fashion Square. Al que está en Phoenix. Bueno, el que está en Scudder. Ahí, aquí en Arizona. ¿En dónde? Scudder. ¿Dónde? Es verdad. La he llevado y le dije una vez. Morra, date, le dije. Te voy a dar un regalo chilo. Cómprate lo que quieras. Llévame al Ross. ¿Sí? No encontré nada. Llévame al Ross. Es que en el Ross yo... Es sencillo. Encuentro todo. Es que mira, es lo que le digo. Ella es bonita. Ella... Y le gusta ir a las segundas plebes. Sí. Las que la siguen, todas las morras. Las pacas y todo eso. Me gusta. Les gustan los tianguis. A las segundas le encanta andar ahí, acá en la verga, buscando la oferta. Es que la neta ya está uno la que le da lo... Porque ella es bonita. ¿Me entiendes? Por fuera. Y por dentro. Ella es bonita, yo estoy feo y yo me tengo que vestir acá, unas joyitas y la verga y todo. Pues ya joyitas ya tengo, pero no, si soy muy sencilla, la neta, sencilla. Sencilla, sencilla, yo. Lo que quiero ahorita, la neta, sí traigo muchas ganas de hacerme el diseño de sonrisa. Es lo que traigo en mente, pero de marcas... Te voy a recomendar a unos amigos que me lo hicieron a mí en Guadalajara. Vamos a Guadalajara. Mira, aquí te voy a decir... Trabuelos para Guadalajara, por favor. Ya están. ¡Diverga! No, sí quiero el diseño de sonrisa, es lo que traigo en mente ahorita. Pero, claro, si Cano me llega con una bolsa de marca, unos tines de marca, gracias, mi amor, lo que tú quieras. Se llama Clinic Smile Design. Así se llama. ¿Cómo? Clinic Smile Design. Así mero. Bueno, ahí voy a ir próximamente, diseño de sonrisa. Sí, 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 jálate la direña. No, no, ahí me lo... Espera, voy a buscar la foto donde me lo pusieron a mí. Vamos, no enséñese delante, amor. No, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pare que ya me ha mordido un fierro. ¿Se escuchó, va? Sí, se escuchó. Sí se escuchará. Ok, bueno, ya nos despedimos. Bueno, Playa, nos despedimos. Espero les guste. Espero les guste y no me critiquen, ya dije... Ya te estoy diciendo la neta, la palabra. Espero no salir gorda. Espero no me critiquen, a ver qué otra cosa sale. Va a haber muchos, yo sé que va a haber muchos comentarios, güey. Muchos buenos, porque mucha gente... Que se haga viral, que se haga viral. Que se haga viril. Muchos comentarios chilos y la verga. Y va a haber mucha gente que... Qué grosera la muchacha. El flaco... Qué corriente. ¿Quién invitó al flaco piedrero ese? No sabe qué es el talento, pues, a la verga. Pero somos... ¿Y yo no? Sí, mi amor. Somos reales. Ya pasamos más. Porque detrás de un hombre exitoso, siempre va a haber una mujer bien vergas. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Y es que es la neta. Carne seca, 2023. Créeme mucho, Sha, que si quieres andar atrás del cano escalante, no va a ser lo mismo que hace conmigo, porque yo soy la que saca todo eso de él. No, es en serio. Está todo bien. No, plebe. Pues, pendientes. Gracias por estar con nosotros en este podcast que se llama... Gracias. Compareja. Compareja. Chocala. Compareja. Tenemos que hacer una entrada épica. Ay, la mamá. No. Se va a llamar Compareja. Pues, como les digo, nosotros tenemos... Ya vamos para 16 años juntos, plebes. Tenemos tres hermosos hijos. Y, pues, nos llevamos como compas, güey. Nos llevamos bien, nos llevamos como compas. Somos muy hocicones los dos, somos muy groseros. Entonces, no se ofendan, no se preocupen. Todo está bien. Todo está bien. Todos estos camareos. Pásenla chilo, disfrútenlo. Los queremos mucho. Esto fue Compareja. Su compa Cano Escalante. Mariela Bejarano. Saludos para todos. Nuestro Instagram. Mi Instagram es con K de Kilo. Cano Escalante, guión bajo, oficial. El que está verificado. ¿Y el tuyo? Mariela Bejarano. Guión bajo. Que yo no pago para que me verifiquen. O sea... Yo tampoco pagué. Gracias a mis amigos de TuStream, lo logré. Fue un pedo, plebes. Saludos para todos mis compas. Saludos para su compa Cano Escalante. Instagram, Cano Escalante, guión bajo, oficial. Ya tenemos medio millón de seguidores, gracias a Dios. Síguenos también en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Everybody. Al rato podemos hacer en nuestra página de... Bueno, no. No, no, no. Estás dando opciones, pendejas. Lo quiero mucho. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Saludos, mi amor. Saludos, mi vida. Por más años contigo. Esto fue Con Pareja. Saludos para todos. Vamos ahí. Chepilón.